Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, les comento que desde que Shakira se mudó de Barcelona a Miami con sus hijos Milan y Sasa, toda la atención de la prensa rosa española se ha concentrado en la relación de Gerard Piqué con Clara Chiamarty, y es que ahora están juntos, no solo en los eventos propios de la empresa Cosmos, donde trabajan juntos y además comparten amistades, sino en eventos familiares importantes, lo que le da el carácter deformal a esta relación. Tanto es así que a la boda de Marc Piqué asistió a la pareja y en fotografías y videos se les ve muy agarrados de manos y hasta bailando felices. Sin embargo, hace pocos días Piqué asistió a la boda de uno de sus mejores amigos y también socio del club de fútbol Andorra, y lo hizo sin Clara Chiamarty, lo que generó todo un revuelo en las redes sociales, donde aseguraban que había un distanciamiento entre la pareja. Pero una de las conductoras del programa Las Mamarazis, Lorena Vásquez, aclaró la situación y dijo que el ex futbolista asistió a la boda de su amigo con sus padres, Monserrat Bernabéu Joan Piqué y sus hijos Milan y Sasa. De acuerdo a las fuentes de Vásquez, al inicio, el deportista iba a ir junto a su pareja sentimental, pero por un pacto que habrían hecho, todo cambió y terminó asistiendo con Milan y Sasa. Nos habían asegurado que iría a esta boda con Clara Chiamarty, pero no fue así. Vique asistió a la celebración con sus padres y sus hijos, Milan y Sasa. Es por eso que finalmente Clara Chiamarty no asistió, dijo la comunicadora. Por su parte, la conductora Laura Fá desmintió las informaciones que rodaron, que hablan de una supuesta cláusula en el convenio de custodia firmado por Shakira y Piqué, en el que se exige que los niños no tengan contacto con Clara Chiamarty. No porque haya ninguna cláusula en el acuerdo, sino porque la pareja Piqué y Clara Chiamarty tienen claro que el momento en el que están viviendo los hijos, entre que se cambiaron de sitio, cambio de compañeros y que se separaran sus padres es una experiencia traumática. Aseguran las periodistas que Clara Chiamarty decidieron darles espacio a Milan y Sasa, evitando que se abrumaran con los cambios en su vida, pues no era sencillo lidiar con la separación de los progenitores. La opción la tomaron los dos españoles, buscando beneficiar a los pequeños, parte del sacrificio que debe hacer la joven de 24 años, mientras llega el momento de decirles a los niños que ella es la formal. Gerard y Clara han decidido que pueden esperar bastante a que esos niños hagan vida en común con ella. Nos comentan que Piqué estuvo muy divertido con sus niños y jugando todo el rato. Concluyeron apuntando lo dedicado y entregado que estuvo el catalán con sus hijos. Hay que ver para creer. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.